...tominar todo eso, pero claramente hay indicios que nos sugieren que obviamente hay una clara conexión entre los demócratas y la victoria. Entonces digo, tenemos que apostar a que el marco legal y las instituciones funcionen para poder hacerle frente a esto. Si no estaríamos hablando de la decadencia del sistema americano completamente, se estaría violando la libertad de expresión y el libre mercado. ¿Y qué es Estados Unidos sin estos dos pilares? Sí, y pues aquí, tal vez una pregunta. ¿Tú crees que se podrían generar nuevos servicios de internet en base a blockchain y en base a descentralización? Yo creo que sí. Creo que pueden subir competencias. El problema es que las competencias pueden tardar y pueden verse afectadas, obviamente. Pero hay algo positivo en todo esto, que mira, Parler siendo una plataforma completamente nueva y completamente mediocre en el sentido de la interfaz y todo el tema técnico, le estaba haciendo competencia a Twitter, que es un monstruo que lleva años en el mercado. Y Gap, para mí no es una competencia a Twitter, es más una competencia a Facebook, se parece más a Facebook, ¿no? Y le está haciendo competencia. Dienen que mejorar sus servidores y demás, pero fíjate. Teleron y Signal le hacen competencia a WhatsApp, por ejemplo. Y ellos sí están posicionados. Digamos, tampoco estoy hablando aquí de que nada, que no van a funcionar las demandas antimonopolios, nada, que Facebook va a hacer lo que se le cante el gallo, nada, que Twitter no va a pasar. Puede pasar dentro de unos años, quizás. El problema es la inmediatez y todo esto, lo que te comentaba, que bueno. ¿Y cómo se regularía después? O sea, si es que ya se logra romper con el monopolio de las grandes empresas de tecnología y surgen las alternativas, ¿cómo se regularía?